¿Qué es la creación o puesta en marcha de una política criminal del Estado? Y si no la tenemos, ¿qué es lo que hay que hacer para ponerla en marcha? ¿De quién depende? ¿Cuáles son los factores que intervienen en una política criminal del Estado? Estos son los temas que estamos conversando con diferentes expertos en política criminal. Y hoy tenemos, y nos agrada muchísimo, tener la presencia de Nelson Espinal Baez, un abogado, mediador profesional de Harvard, profesor universitario, dirige una organización de promoción del liderazgo juvenil que se llama Los Ceres Sol y al mismo tiempo es presidente de la Casa Comunitaria de Justicia, en la que se involucran tres organizaciones. La Suprema Corte de Justicia, Participación Ciudadana y USAID, que es una organización internacional que ofrece apoyo para solucionar temas de justicia que no vayan precisamente al rol judicial formalmente, sino que se resuelva con un tipo de solución amigable, prejudicial. Muchas gracias Nelson, me alegra tenerte por aquí. ¿Qué vamos a hacer con la posibilidad de establecer una política criminal del Estado? ¿Por qué no tenemos una política criminal del Estado? Bueno, vamos por parte. Existe una concepción muy vieja de lo que es la política criminal, que es la que se conoce en nuestro país, que es la política que trata el crimen, que trata el delito, que reacciona ante la acción delictiva del ser humano, de la persona, del ciudadano. Es la política reactiva, es la política de la inmediatez. Eso es lo que hasta ahora hemos tenido durante decenas de años. Pero eso no es política criminal del Estado. Esa es la reacción natural. En términos modernos, en la década del 60 y del 70, se concebía así. Se concebía. Por una visión muy alopática, muy fragmentada, muy reactiva, muy inmediata, que no ataca la prevención del delito y sobre todo, y quiero que los televidentes entiendan, no solo la prevención del delito, no solo la prevención del crimen, sino qué es el crimen, qué es el delito, es violencia. Entonces, la prevención de la violencia, cómo generar una cultura de paz, lo que llamamos paz activa, no paz pasiva. Y para eso, si me permites, hay que trazar lo que se llama el mapa de formación de la violencia. Ahora, entienda, imagínese usted un triángulo, y en este triángulo, por la mitad, hay líneas intermitentes. Arriba está la violencia visible y abajo está la violencia invisible. En la violencia visible, que se ve, está la violencia directa, y abajo, en la violencia invisible, está la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia directa, visible, es la que sale en acento, es la que sale en los periódicos, en los telediarios, es la que se ve diariamente en la televisión y en la prensa. Pero abajo, hay dos fuentes de violencia, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Le doy un simple ejemplo, televidente. La violencia cultural es el padre que no lleva leche a sus hijos porque se lo bebió. La violencia estructural es la falta de luz eléctrica a la salida de un liceo a las 10 de la noche. Es la falta de agua potable. Es la falta de hospitales. Para hacer una política criminal integral, tenemos que trabajar una deuda social muy importante, muy grande, muy acumulada en República Dominicana y trabajar con la cultura y la estructura violenta de una sociedad. ¿Qué nos pasa? El joven del barrio, que cerró un celular, que es la violencia directa, viene de estructuras violentas y de culturas violentas que no atacamos como país, como nación, como sociedad. Y solamente pensamos que atacando a ese joven que se robó el celular, vamos a resolver el mal que está debajo en una cultura violenta y una estructura violenta. Dicho esto, para abordar el tema de la política criminal de manera integral en nuestro país, tenemos que hablar hasta de reforma fiscal integral. Tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de cultura, de educación, de hospitales. Y, por supuesto, abordar los temas preventivos de la política criminal, que son, desde los juegos de azar, violencia intrafamiliar, violencia de género, corrupción de los funcionarios públicos, si hay o no hay impunidad. Ya estamos ya en elementos jurídicos. Ya la violencia ha pasado al aspecto judicial. Temas tan importantes como la trata de blancas, tratas de personas, temas tan importantes como lavado de activos, temas tan importantes como todo lo que tiene que ver con la prevención del crimen de cuello blanco. Y toda esa política criminal tiene que tener un carácter social, cultural y económico. Es decir, son muchos factores los que intervienen en esa violencia social visible, como tú la planteas. Correcto. Y, por tanto, el tipo de respuesta que hay que darle es ir al fondo y tratar de resolverlo. Sin embargo, hoy día la sociedad dominicana tiene un problema. Tiene una violencia estructural, tiene una violencia cultural, pero tiene una que es la más urgente de resolver, que es la violencia visible. Esa violencia que se está dando con el robo de la cartera, con el celular, con el crimen, con el asalto al autobús de transporte público, con el asalto a mano armada en la calle, que es lo que además, además la transferencia desde los barrios marginados hacia los barrios de clase media y clase alta. Correcto. Entonces, claro, por eso viene la alarma, por eso viene el problema de cómo lo vamos a resolver. ¿Quién estructura una política criminal del Estado? De conformidad con el artículo 169 de nuestra Constitución, la reciente del 2010, es el Ministerio Público, es el Ministerio Público el encargado de crear las políticas, de diseñar, crear e implementar las políticas públicas con el tema del crimen. Con el tema de la... Volvemos al origen de tu pregunta. Con el tema no solo punitivo del crimen, sino preventivo del crimen. A lo que yo invitaría un Ministerio Público es no solo trabajar lo preventivo, no solo trabajar lo punitivo, sino trabajar lo preventivo, ¿cómo o qué? Y ya vamos a abordar, vamos a seguir bajando a tierra el tema, aunque hemos estado bastante terrenales. implementar con más fe, con más coherencia, con más decisión, los temas de la mediación escolar. A través de la Fundación Los Ceres Soles, nosotros trabajamos en barrios marginados, trabajamos muy de cerca con escuelas como Fe y Alegría, trabajamos con liceos. Pero esa es la parte cultural. Ahora, yo quisiera, Nelson, que en el próximo segmento, hablemos de qué se puede hacer con los instrumentos que tiene actualmente el Estado Dominicano para perseguir el crimen organizado. ¿Cómo no? Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, los gobernadores, las provincias, el trabajo de la propia comunidad, cómo se puede integrar, porque es su propia seguridad. Entonces esto no es solamente un tema del Estado, pero ¿cómo podemos hacerlo con lo que existe hoy día? ¿Cómo no? En un momento retornamos en este diálogo con Nelson Espinal Baez.